Mira, no ve que no eres diferente, amigo el resto de la gente, también nos cuesta respirar, aguanta. Mira, no ve que nada es diferente, los perdedores los de siempre, el corazón de par en par, sin vida. Mira, puedes mejor andar descalzo, porque la vida se hace amarga, cuando se tiene que fingir. Oh, mira, detrás de tu alcoba, puedes vivir contigo, deshazte de tus trucos. Oh, mira, lo que queda de mí, tan solo mira. Sabe, ilusionismo disparate, la culpa la inventó el culpable, sin ni siquiera darse cuenta ahora. Sabe, que ya no hay más por qué inventarme, ser uno mismo es lo importante, cuando se pone el corazón, la ciega ya anda. Olvídate de lo que quieras, aquí yo sigo en mi quimera, pero acordándome de ti. Oh, sabe, que esta vida es loca, amor, si tú lo sabes, no trates de engañarte. Oh, sabe, lo que yo sé de ti, que no nos va a dar. Oh, sabe, que sabes tú de mí, de ti que poco sabe, ya no hay que demostrarse nada. Oh, sabe, lo que yo sé de ti, que no nos va a dar. ¡Chau, sabe, lo que yo sé de ti! ¡Adiós, membro, bec! ¡Chau! 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 ¡Chau!